Desde la pronta llegada de Windows 10 21 H2, se prepara la nueva tienda de ads para el 5 de octubre, Microsoft filtra el nuevo media player para Windows 11, nuevas builds para insiders son lanzadas ahí, en Windows 11, también nuevas herramientas llegarán en el próximo sistema operativo, pero esto y más, vámonos con esa intro. ¡Y comenzamos! Pero antes de iniciar con este video, déjame decirte que se ha lanzado recientemente el nuevo MidiG Vision X10, un dispositivo móvil súper potente con procesador Helio P60 Octa-Core, capacidad de 6.150 mAh de batería, resistente al agua con la certificación IP68 e IP69 resistente ante cualquier caída, y claro mencionar su triple cámara de 20, 8 y 5 megapíxeles, un smartphone totalmente nuevo, y te destaco que va a estar en promoción iniciando desde el 22 de septiembre al 10 de octubre, y durante ese laxo también estarán eligiendo a 10 ganadores para poder obtener un smartphone Vision X10 y 10 Pro, y también hay unos Airbus Pro, esto durante un like en el canal oficial de un MidiG, así es que todos los enlaces te los voy a estar dejando abajo en la descripción y también en el comentario fijado, así es que aprovecha y llévate un super smartphone, un MidiG Vision X10, así es que dicho esto, vamos a comenzar. Y muy pero muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a su fuente reputable de información de noticias Windows News, vamos al grano porque Microsoft actualiza Edge Beta con la versión 95.01020.9, modo de eficiencia para consumir menos batería, mejoras en descarga, ya está totalmente disponible, se añade la función de arrastrar y soltar en el explorador de archivos y en el escritorio, se mejora la lectura en documentos PDF, y tal cual sin duda lo más sorprendente es el modo de eficiencia, por otro lado las Power Toys ya están llegando en la versión 0.47, pero a lo que es el canal estable, así es que ya se puede obtener desde la Microsoft Store, anteriormente estaba en la versión experimental, pero ya está completamente ahí en el canal estable. Por otra parte, Microsoft prepara Windows 10 21 H2 para lanzamiento público, ya sabemos que prácticamente llegará con escasas novedades Windows 10 21 H2, porque lo más sorprendente va a ser Windows 11, pero de igual manera para los Insiders, pues ya como tal ya están obteniendo la última compilación, es probable que la compilación 19.044.1263, o más reciente sea la compilación final, que se enviará a los usuarios el 5 de octubre, esto se debe a que Microsoft publicó imágenes ISO de Windows 10 para la compilación 19.044.1263 en el programa de Windows Insider y Microsoft está actualmente ocupado eliminando errores que aparecen durante las pruebas finales, por lo que es probable que se publique una gran actualización acumulativa con correcciones de errores en la última semana de octubre del 2021. Por otra parte, vamos a entrar ahí ya a los temas de Windows 11, ya sabemos, prácticamente faltan 5 días para lo que es la liberación inminente de Windows 11, así es que, pues poco a poco ya se van revelando más noticias en torno a las llegadas de este nuevo sistema operativo. Microsoft ya prepara la nueva tienda de Windows 11 tras su lanzamiento, y sí, hasta el día de hoy, Microsoft Store de Windows 11 ha estado en la etapa de vista previa o beta de desarrollo antes de la disponibilidad general de Windows 11. Microsoft Store dejó la versión beta y la primera versión estable ya está disponible para todos en el programa de Windows Insider, con Windows 11 Microsoft está revitalizando la aplicación de su tienda de aplicaciones con un nuevo diseño y cambios en las políticas. Ahí los sector vienen con un nuevo diseño que coincide con los cambios de la interfaz de usuarios que llegarán con la actualización de Windows 11, por ejemplo, la tienda ya no usa WebView y se ha actualizado con componentes XML en activos, por lo que se puede esperar un mejor rendimiento y soporte mejorado para pantallas táctiles, así es que, pues también tiendas de terceros que llegarán a la tienda de Windows, también se destaca que la tienda de Epic Games y Amazon Store se incluirán en el Microsoft Store y los usuarios deberán crear cuentas para Epic y Amazon antes de que puedan descargar aplicaciones o juegos en dichas tiendas, así es que ahí está la integración con terceros. Por otra parte, Microsoft se le filtró accidentalmente el nuevo Media Player para Windows 11, esto fue a través de un webcast de Windows Insider. Microsoft compartió accidentalmente una captura de pantalla de una aplicación inédita titulada Media Player, la cual nunca se había revelado, nunca se había destacado como tal, no había ninguna captura, no había ningún video. Es posible que sea el nuevo nombre de la aplicación Movie & TV que se actualizó por primera vez con Windows 10 en Creator Tool y Fall Creator Update. Sin duda, podría ser un nuevo Media Player. A diferencia de la aplicación Movie & TV, Media Player viene con algunas nuevas opciones, incluida la capacidad de cambiar la pista o reproducir aleatoriamente la lista de reproducción multimedia. Con esta actualización, los usuarios podrían navegar fácilmente entre los videos en la biblioteca y también ayudará a aumentar la productividad, ya que parece que presenta integración con la aplicación de fotos. Por el momento, es posible que el nombre de Media Player sea un marcador de posición y Microsoft conservará la marca de la aplicación Movie & TV. Así es que, pues ahí se les fue un poco la mano, se filtró esta parte de lo que es el nuevo Media Player. Hay que destacar que, pasando de esta noticia, vámonos con la siguiente, porque se han ido lanzando lo que son las compilaciones para los del programa Insider. Microsoft lanzó la build 22468 para Windows 11 en el canal Dead y ahora se ofrece más información en cuanto a las conexiones VPN. Así, prácticamente, realicé un video dedicado a esta build del canal Dead. Te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción, está en el canal secundario. Y también hay que destacar que el nuevo diseño de Microsoft Paint ya está disponible en el canal Dead. Bueno, Microsoft anunció el nuevo diseño de Microsoft Paint el pasado 19 de agosto, prácticamente ya hace más de un mes. La aplicación ha tardado en llegar más de lo esperado, pero pues tal cual estará poco a poco llegando a los del canal Dead. Lo primero que se nota al abrir la aplicación es una animación errática, mostrando un color negro sólido durante menos de un segundo en el lugar del lienzo. Muchos usuarios ya han notado la existencia de fugas de memoria, los bajones FPS al utilizarla. Además, no todas las partes han sido rediseñadas y todavía podemos ver el antiguo selector de color al ser clic. Sobre el además, el tema oscuro no está disponible. Hay varios problemas, como he dicho, al tratar de utilizar lo que es este nuevo Paint. Así es que se irá corrigiendo poco a poco. Luego después, pasando a otras y más noticias en cuanto a Windows 11, Microsoft promete o pretende mejorar los controles de volumen modernos ahí en Windows 11. El control flotante de volumen aparece cuando cambias de volumen en tu dispositivo y también muestra controles de medios para la producción de video. Y bueno, déjame decirte que aunque Windows 11 es una versión importante con respecto a las actualizaciones anteriores de Windows 10, aún necesita mejoras adicionales. Con respecto a estos controles flotantes, una publicación en el centro de comentarios ya tiene más de 700 votos y los usuarios explican que los controles flotantes de volumen y brillo deberían actualizarse con un diseño más moderno. Y afortunadamente, Microsoft está trabajando con un nuevo diseño para estos flyouts, pero no se enviará con la actualización de octubre de 2021. Durante el webcast de Windows Insider, Brandon Leblanc de Microsoft confirmó que está considerando un nuevo diseño de volumen y brillo que estaría llegando pues probablemente a la versión para el 2022. Y bueno, obviamente, tal cual estaríamos viendo pues ahí un poco en cuanto a lo que es el diseño presentado. Y bueno, según fuentes familiarizadas con el desarrollo, el volumen moderno y otros volantes podrían aparecer en las próximas compilaciones en la rama llamada níquel. Con respecto a la disponibilidad general, esperamos que los flyouts modernos con Windows 11 versión 22h2 estén llegando para octubre u septiembre del 2022. Así es que Microsoft no ha revelado cuándo planea probar mejoras de diseño adicionales con Insider, pero es probable que se compartan más detalles después de que llegue Windows 11 el 5 de octubre. Y bueno, ya para rematar este video tendríamos que el malware FinFisher ha extraído datos de equipos con Windows e instala en el sector de arranque del disco duro y evade toda clase de protecciones. Es el software de vigilancia FinFisher, el cual se ha actualizado para llevar a cabo esta clase de infección a dispositivos de Windows mediante un bot kit, el cual ha sido descubierto por Kaspersky. Este malware aprovecha un gestor de arranque de Windows troyanizado y esto supone un importante cambio en los vectores de infección que permite eludir que un sistema lo descubra o lo analice. Sin duda te voy a estar dejando más información, no quiero entrar a profundidad porque ya sabes cómo es YouTube, pero sin duda pues está afectando a Windows, se instala como he dicho en el sector de arranque del disco duro y evade toda clase de protecciones para poder extraer pues toda clase de información. Así es que ahí lo tendríamos. Finalmente yo hasta aquí me voy a estar despidiendo. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, importante recalcarte que obviamente toda la siguiente semana será dedicado a Windows 11, así es que es importante que estés suscrito, que actives la campanita de las notificaciones, obviamente yo te estaré ahí destacando cuando sea la liberación inminente, toda clase de tutoriales acerca de cómo actualizar, cómo migrar, cómo hacer de un grain, toda clase de videos acerca de Windows 11. Ya lo sabes, aquí en tu fuente irrefutable de información acerca de Windows. Finalmente me despido, más el tutorial fuera y chao. ¡Suscríbete al canal!